Cordial saludo, los saludamos desde Proteger IPS, donde dentro de los planes de mitigación que se están desplegando a nivel nacional para la prevención del contagio de coronavirus, COVID-19, estamos definiendo los diferentes tips que debes seguir tú, desde tu empresa, desde tu casa, por lo cual síguenos con los siguientes tips. Uno de los tips más importantes que existen para este proceso productivo y que tenemos que enfocarnos realmente es en el talento humano. El capital humano es realmente la fuerza con la cual nosotros tenemos la productividad y es quienes realmente están exponiendo sus vías para poder continuar con todo este proceso y que el país continúe con toda su labor. Frente a ellos, debemos estar haciendo un monitoreo constante tanto de su salud mental como todo el proceso de riesgo psicosocial. El sistema de gestión de seguridad en el trabajo debe continuar, no debe pararse por todo este proceso del COVID y debe hacerse un proceso de seguimiento y capacitación, procesos de hidratación, procesos de acompañamiento y de supervisión. Finalmente, todo el proceso de los horarios, la flexibilización de horarios, todo el proceso de desplazamientos que existan y hacer un continuo monitoreo de hechos.